Vamos a tocar el último tema, cabrón. Este tema se llama Velódromo. Oye, voy a desaparecer esta vez, esta vez sigues corriendo y no sé por qué se va, se fue. Oye, voy a desaparecer esta vez, sigues corriendo y no sé por qué se va, se fue. Tanto tiempo te desvane, te desvane, te desvane, te desvane, te desvane. Siempre buscando alguna respuesta a lo que nunca, siempre buscando alguna respuesta. Siempre buscando alguna respuesta a lo que nunca atrás, siempre buscando alguna respuesta a lo que nunca atrás. Siempre buscando alguna respuesta. Siempre, siempre buscando alguna respuesta. Siempre, siempre buscando alguna respuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!